Hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo video para mi canal esta vez nos encontramos chicos en rogul me acaban de escuchar bien chicos el antiguo rogul para la gente que sea antiguo en mi canal pues reconocerá este juego chicos y he vuelto a rogul me acaban de escuchar bien chicos hemos volvido a rogul esta vez volvemos con un próximo showcase que es importante para mi chicos miran juan porque es importante para ti pues bueno chicos como ustedes saben yo soy bastante antiguo en rogul y pues mi primer caune era el de kaneki ken chicos aquí lo pueden ver y le han hecho una remasterización chicos aquí lo pueden ver miren como es ahora el nuevo caune de kaneki ken chicos mirenlo aquí chicos bastante genial también que me tocó un color super super op aquí lo pueden ver totalmente rojo bastante genial bastante suculento me gustó un montón chicos y para mi que hayan remasterizado este caune es bastante especial ya que como ustedes saben yo comencé con este caune subí de nivel mis primeros niveles de nivel 0 a 100 y demás chicos así que bueno nos encontramos aquí con un showcase del nuevo caune de kaneki ken bueno no es nuevo en sí más que todo la remasterización chicos para que puedan ver sus movimientos el daño y demás cabe aclarar que soy nivel 1270 chicos he estado subiendo de nivel yo recuerdo que este juego lo dejé cuando pusieron este nuevo mapa porque no me gustó la verdad no me gustó el nuevo mapa está bastante genial y demás pero para ser honestos a mí no me gustó así que deje el juego desde que pusieron el nuevo mapa pero he vuelto chicos he vuelto con los showcase y con las cosas que pongan que mucha gente está diciendo ahí que van a poner actualización de halloween espero que sea bastante buena para traerla también por el canal te va a depender un montón del apoyo que ustedes den a este vídeo chicos si veo que dan un montón de apoyo al vídeo este de roguel pues seguiré trayendo más al canal y bueno chicos y nada más que decir vamos con el showcase a mostrar cómo es vamos a ir con los aogiri aquí pueden ver que están los de clan aogiri y comenzamos con el clic chicos aquí pueden ver cómo es el clic miren esta belleza chicos miren estas animaciones para la gente que se pregunte juan cómo era antes el caune dejen que les muestre que dejen que les muestre porque aún no lo remasterizan así era antes el caune miren qué es esto chicos miren qué es esto miren está bastante también genial animación pero no se compara para nada a la nueva hasta el clic está bastante genial miren movemos hasta las manos y todos bastante genial chicos aquí lo pueden ver pasamos a la letra e chicos vamos a ver lo que hacemos ahí pueden ver metemos como tres nati bueno tres tentaculazos ahí bastante final miren ahí reventamos al aogiri hace hace daño por tres y no estoy mal chicos me gustaría probarlo contra un jugador pero no lo tengo aquí así que bueno ahí pueden ver más o menos se hace daño por tres que está bastante ope bastante bastante ope la verdad lo hicieron bastante ope y aún sigue valiendo lo mismo que desde su primera versión ok para la gente que se pregunte juan cuánto para el caune el caune vale 500 mil de dinero que aquí lo pueden ver súper barato para la para lo que está por ahora chicos sólo han remasterizado dos fases que son la primera y la segunda y están bastante genial ahí pueden ver a letra e que metemos hay 33 30 culazos y pasamos con la siguiente habilidad que la letra r vamos a ver qué hacemos ahí pueden ver como que lo lanzamos al oponente por los aires y no estoy mal esto es un empuje digamos viene alguien contra ti puedes estar casi miren aquí está lo guiríamos bien aquí boom hasta luego aogiri chicos como pueden ver está bastante genial para mí me gustó un montón la remasterización como les digo fue mi primer caune el primer caune que tuve chicos aquí lo pueden ver de vuelta y remasterizado lo pueden ver metemos como una un en un tentaculazo y lo mandamos volando chicos y finalmente pasamos con la letra f que si no estoy mal hace una como embestida bastante genial bastante fuerte la verdad se parece a la de al modo del al tercer modo chicos miren el tercer modo se parece bastantito ok vamos a ver otra vez miren allí con letra f se parece más o menos al tercer modo que va a aclarar chicos que este es el primer modo que es el primer modo y de ahí también ha remasterizado el segundo que es este de aquí que para mí está súper op para lo que pide ok miren piden pide apenas diez mil rc aquí lo pueden ver chicos que pide diez mil rc pero miren esto what the fuck tenemos 4 tenemos 4 tentáculos y miren el daño que hacen chicos miren miren esto esto no es normal lo que miren como ahora realmente explicar miren cómo va o sea los lanzas súper súper rápido aquí lo pueden ver esto no es normal pero miren chicos what the fuck miren el clic apenas tiene cool down o sea el clic chicos apenas tiene cool down que está súper su propio obviamente mucho mejor que el tercer modo que lo pueden ver chicos y que el rango no está para nada para nada mal también que la animación está súper épica miren la como es ahora o el piquísimo la verdad chicos me gustó un montón la letra e vamos a ver cómo es ahí lo pueden ver chicos las damos una embestida contra el oponente bastante fuerte miren ahí bastante genial casi no tiene cool down chicos que va que va a aclarar que casi no tiene cool down que pueden ver que lo podemos espamear súper pero súper bien me va reventadísimo al oír y chicos bastante genial miren no tiene casi cool down y para mí eso está súper op pero lo más que lo que más tope chicos ese clic miren esto o sea esto no es normal ok esto no es para nada normal a cualquiera que te le pongas al lado y le haces así reventadísimo y la letra r vamos a ver qué hace ahí lo pueden ver metemos otra embestida si no estoy mal esta embestida va a mandar a volar al oponente juntamos los cuatro tentáculos y boom chicos bastante genial pero por ahora me los mata aquí de un golpe a los augiri no hay npc es muy fuertes por esa razón no podemos ver muy bien cómo son pero estabilidad si no estoy mal lo manda a volar al oponente ok aquí la pueden ver esta tiene un poquito más de cool down pero creo que tiene mucho más rango y finalmente la letra efe chicos vamos a ver cómo es la letra efe what the fuck que acaba de pasar que acaba de pasar chicos acabamos de duplicar al al augiri de ese ese movimiento vamos a ver está bastante genial ok sin palabras y con me gustó un montón miren fue bastante genial o sea ni en comparación de cómo era antes miren qué es eso qué es eso chicos miren le trae le trae le trae r o sea qué es eso chicos ni en comparación súper genial miren lo hay pum para mí que le van a poner más cool down más cool down al click porque miren esto no es normal les digo desde ya que esto no es normal chicos pero de ahí todas las habilidades están súper op ok miren nos lanzamos contra el aire que eso está súper op para esquivar más que seguro ahí lo esquivamos y boom reventadísimos a súper súper op chicos aquí lo pueden ver tal que así bueno no vimos el rango de la letra e miren el rango que tiene o sea esto no es normal ok esto no está para nada normal miren el rango que tiene what the fuck chicos what the fuck el rango que tiene la letra e bastante bastante fuerte siento yo que el segundo modo está muchísimo mejor que el cuarto modo chicos aquí pueden ver el cuarto modo para mí que está muchísimo pero muchísimo mejor ok aquí pueden ver el cuarto modo que tal vez también le hagan remasterización y lo estaré trayendo por el canal chicos si veo que apoyan un montón este vídeo pues también cuando le hagan remasterización al cuarto modo nuestra lo estaré trayendo por el canal chicos aquí lo pueden ver está muchísimo mejor que el cuarto modo o sea what the fuck chicos miren aquí o sea súper pero súper op ok miren el click apenas tiene cooldown la letra f se ve bastante genial y bueno chicos eso sería todo lo que han puesto por ahora en rogul realmente va a depender un montón del apoyo que tenga este vídeo para ver si traigo más rogul al canal chicos así se me olvidó antes chicos antes de que se me olvide se me acaba de olvidar lo que la gente casi nunca muestra y se ve bastante genial es la letra de cubrirse ok quien que les muestre hay aquí está chicos de letra de cubrirse que le trate aquí la pueden ver chicos antes de acabar el vídeo casi se me olvida aquí la pueden ver bastante bastante genial vamos a ver del primer modo como es para que puedan ver que le ponen a estas cositas pequeñas al modo que bastante señal realmente se ve muchísimo mejor el segundo modo aquí lo pueden ver nos cubrimos completamente me gusta me gusta un montón chicos vamos a ver cómo era antes para que puedan ver la comparación bueno aquí lo pueden ver más o menos igual me gusta un montón como lo han remasterizado chicos mi primer cauné remasterizado aquí lo pueden ver y bueno chicos sin nada más que decir recuerden dejar suscribirte likes y comentarios también suscribanse y activen la campanita para no perderse ninguno vídeo chicos también recuerden apoyarlo un montón con esos likes y comentarios si quieren más rogul en el canal chicos y sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye